Este video llega gracias a Solo en septiembre, lleva tu préstamo a rebajatuscuentas.com y tendrás mejores cuotas de las que estás pagando ahora Llegó el momento del verdadero cambio Gracias a Samsung El último viernes fue capturado en los Estados Unidos el señor Alejandro Sánchez, dueño de la casa en el Girón Zarratea en el distrito de Breña, en donde el expresidente Pedro Castillo se reunía con funcionarios diversos Para hablar sobre este tema estamos en contacto con el doctor Tomás Galvez, abogado justamente de Alejandro Sánchez Sánchez Doctor Galvez, ¿cómo está? Bienvenido a RPP Noticias Buenos días, muchas gracias A usted, gracias por atendernos Doctor, ¿usted ha recibido algún tipo de información respecto a la situación de su patrocinado? No sé si se ha podido comunicar con él o con alguien de su familia respecto a las condiciones en las cuales está en estos momentos y también a las condiciones en las cuales fue detenido en la frontera mexicano-estadounidense Mire, en realidad sí yo me comunico con la familia pero de él, de la situación de allá de Estados Unidos no tengo ninguna información más allá de la que circula en los medios de prensa y sí pues se conoce que ha sido detenido cuando había cruzado irregularmente la frontera y bueno está detenido allá, ¿no? Claro, pero usted dice que ha conversado con o conversa con la familia no sé si ha podido constatar usted el por qué tomó esta decisión él de intentar pasar ilegalmente a los Estados Unidos Mire, él estaba escondido no sé dónde pero consideraba que él es inocente y obviamente también desde la defensa no hemos encontrado ninguna prueba en el expediente que podría determinar su responsabilidad y por eso es que no se presentaba pero ¿qué sucede? cuando se incautaron sus bienes la casa de Zarratea especialmente se incautó supuestamente porque sería instrumento del delito pero eso es un despropósito porque ciertamente no puede ser instrumento del delito de tráfico de influencias o de organización criminal un inmueble eso no es posible conceptualmente entonces cuando se estaba resolviendo la apelación de la incautación de dicho inmueble él estaba por presentarse porque consideró de que si pues las cosas ya habían ya la marea mediática había disminuido entonces consideró que podía presentarse pero justo cuando ¿pero por qué recién en ese momento? ¿por qué no lo hizo en un comienzo cuando él estaba seguro de su inocencia? ¿no hubiese sido mejor enfrentar a la justicia? como debe ser ahorita te contesto pero permíteme terminar la idea entonces cuando confirmaron la incautación él consideró que no había ninguna garantía para presentarse y seguramente que ahí ha tomado la decisión de de salir al extranjero y ciertamente no se ha presentado desde el primer momento según la versión que él me da porque se considera totalmente inocente y no concebía verse preso en marrocado siendo totalmente inocente y por eso prefirió ponerse a buen recaudo ¿cuál es la situación legal actualmente de Alejandro Sánchez doctor Tomás Galvez? la situación legal él está investigado sujeto a prisión preventiva pero como te repito mira desde la defensa realmente no hemos advertido no hemos encontrado ninguna prueba objetiva más allá de versiones de colaboradores que no se sabe quiénes son que obviamente los colaboradores quieren desvincularse de cualquier cosa y dicen en esto participó Alejandro Sánchez pero realmente no hay otro dato objetivo que él haya participado por ejemplo esto en el caso de este señor que últimamente detuvieron creo que era de reconstrucción con cambios ¿qué cosa dice? él lo recomendó cuando realmente no lo conoce entonces cosas así que él considera injusto y por eso ha preferido mantenerse a buen recaudo pero pues ya ha cometido errores de salir del país yo le consultaba sobre la situación legal actual doctor él está detenido ¿en qué condición está detenido en Estados Unidos? ¿dónde está detenido? él está detenido por haber cruzado irregularmente la frontera México-Estados Unidos esa es la razón de la detención obviamente de ahí tendrán que expulsarlo y ojalá la cancillería la autoridad peruana haga las coordinaciones para que no lo expulsen a México por donde ha entrado sino más bien que lo entreguen a la autoridad peruana de tal forma que venga a Lima y ahí se defenderá y ya se esclarecerá su caso o sea para usted sería mejor que las autoridades lo entreguen al Perú pero claro pero claro si él se iba a entregar sino que después esto como te digo al ver que no había imparcialidad a su juicio obviamente que no había imparcialidad de las autoridades peruanas es que decidió no entregarse doctor disculpe ese es el argumento que siempre esgrimen las personas que están investigadas por diversos delitos que no hay garantía en el poder judicial y hasta han llegado a manifestar que son perseguidos políticos ¿no cree usted que el haber huido de la justicia ha agravado su situación ¿no le aconsejó usted en su momento en un primer momento que mejor afronte la justicia y si él es inocente ¿no tendría nada que temer? mira es que se trata de de que él iba preso y él había decidido mantenerse oculto antes de que yo sea su abogado y él permaneció en esa situación obviamente el salir ha complicado su situación jurídica no hay duda al respecto pero como te digo mira él no ha dicho soy perseguido político en ningún momento no, no, no no dije yo que él lo haya dicho sino que en otros casos se han esgrimido argumentos diversos y ese es uno de ellos lo que pasa este caso es distinto porque como te repito y ustedes que investigan encuentren una sola prueba objetiva en contra de él no hay ninguna ¿qué cosa se dice? que financió la campaña sí pues apoyó con financiamiento eso no es delito que le entregó la casa sí pues eso es una colaboración si quieres a la campaña que tampoco es delito y cosas así a él se le dice porque entregó la casa de Zarratea pero la casa de Zarratea le dio para que viva para que pernocte en el lugar luego que empezó desde la primera vuelta de la campaña electoral y eso es todo eso no tiene nada de ilícito lamentablemente ahí habría atendido el expresidente o no sé bueno yo no lo afirmo pero eso es lo que se dice en las investigaciones a personas involucradas en actos delictivos y por eso le atribuyen responsabilidad pero la acusación en este caso es seria porque según un colaborador eficaz él habría sido el testaferro de Castillo y que habría realizado la compra de un terreno y construcción de una casa en el sur de Lima además se le ha pedido el pago solidario de a ver 144 millones de soles aproximadamente bueno pues hablemos hablemos de los hechos pues no de lo que se dice mira la cuestión es que la casa de Asia él lo adquiere en el 2020 ya entonces ¿cómo va a ser testaferro en el 2020 si Castillo no estaba en posibilidades de pagar el precio por un lado y por otro lado pues todavía ni era candidato ¿estás cuenta? o sea se dice así se dice varias cosas y con eso se elabora toda una trama una hipótesis incriminatoria que lamentablemente se sustenta sobre premisas falsas muy bien vamos a estar pendientes entonces doctor Tomás Gales para conocer qué es lo que sucede con el señor Alejandro Sánchez detenido actualmente en Estados Unidos y prófugo de la justicia peruana ¿sí? todo gusto muchas gracias y en realidad yo estoy a disposición y también voy a en la medida que se pueda mi patrocinado también quedará a disposición ¿qué es lo que sucede? ¿qué es lo que sucede? ¿qué es lo que sucede?